¿Acaso dudas? Siendo como es un proceso sencillo. Una alternativa a la gasolina con grandes ventajas económicas y medioambientales. Ahorros de hasta un 40% en gasto de carburante. Y por ser eco en otras tarifas. Menores emisiones contaminantes y una mayor autonomía de tu coche. ¿Por el depósito adicional de autogás? Más de 500 estaciones de servicio donde repostar. ¿Acaso dudas? Transforma tu vehículo ahora en un taller especializado. Para su adaptación a autogás, basta con la instalación de un depósito adicional al de serie, que no reduce el tamaño del maletero de tu coche, una boca de carga para el suministro de autogás y el sistema de inyección para este combustible. Aumenta las posibilidades de uso de tu coche con su conversión a autogás. ¿Acaso dudas?